¡Suscríbete al canal! Porque desde el viernes llevo sin... Hostia, que ya ha empezado, estoy empanadísimo Por cierto, esta skin es del pack, ¿vale? No es mía, es del texture pack Que ahora os enseñaré cuál es el pack Y bueno, no he ido para mi ruta, pero bueno, da igual ¿Eso es un cofre? No, no es un cofre A ver, estos son los cofres Y bueno, pues eso, ¿no? Que estoy así un poco agobiado por los exámenes Así que, si veis, o sea, llevo sin jugar Va el año desde, literalmente, el... Hace como una semana, ¿sabes? O sea, sigue una semana desde el viernes Y estamos a... Un momento, voy a quitar... Voy a quitar los rayos Porque no me gustan los rayos O sea, no me gusta que son los rayos Porque suenan muy fuertes, ¿sabes? Y me desconcentran casi, ¿sabes? A ver, por aquí había un cofre dentro A ver, vamos a... Vamos a verlo Vale, esto por aquí o no Vamos a coger esto Vale, a ver, antes de nada El pack es este Este, Fabio's Green Wishy O sea, por si veis que... Que tal, que se me olvida y tal Vale, por ahí era la entrada Esa que yo quería... Que yo quería averiguar Es un Solfres Creo que esto es un Solfres No sé, cuando das un... Un... Un esto, como se dice Un... Un bowshot No sé cómo suena No sé cómo suena, la verdad Por eso digo que... Que no tengo ni idea... Que es este pack O sea, que... Que pack es Así que nada A ver Hay un tío arriba mía, creo Si exactamente hay un tío arriba mía Y lo he escuchado, es increíble Los oídos del Marky, ¿no? Que dices tú... Impresionante A ver, este tío, ¿dónde va? Ya he visto que estoy chetado Y mediante que me ve Se va para el otro lado A ver, a ver si... Cazamos un hit aquí Vamos ¡Vamos ahí el Pinder Marky! ¡Vamos con los 5 Mega! A ver Otra cosita Otra cosita que os quería comentar Es que... Tengo... O sea, tengo ¿Ve? Ahí estamos Ahí, un hit más Ahí, un hit más Vamos ahí Sí, señor Eh... Otra cosa que os quería comentar Es de los mods, ¿vale? Tengo un par de mods instalados Sobre todo este Que es el de... El de tirar los objetos Que... O sea, ahora mismo Vuestra cabeza estará diciendo Madre, ¿pero qué es esto, LOL? Vuestra cabeza ahora no... No funcionará, ¿no? Porque... Me instala un mod, ¿vale? Que tira la... Las armas, ¿vale? Hago los ítems Los tira así O sea, esto no lo voy a utilizar Para UHC, ¿vale? O sea, para UHC no lo voy a utilizar Pero sí lo voy a utilizar Para MCSG O... Etcétera, etcétera Que juegue con el 1.7, ¿vale? También tengo el Batikors El Status Armor Que está ahí abajo a la derecha Y el... Y el esto, ¿no? Y el... ¿Cómo se dice? El... El de los efectos de las pociones Que nunca me sale Y tengo puesto eso, ¿no? Así que... Nada Solo... Os digo los mods que voy a jugar Con el UHC va a ser El Batikors El... El... Hostia, le he pegado Una hostia ratón increíble Va a ser el Batikors El... De los efectos de las pociones Y el de la armadura Con eso es lo que voy a jugar El UHC Por eso, por si... Me lo pedí a utilizar De ahora en adelante Cuando juegue con el 1.7 Así que lo digo Para que no... A ver si pongo esto Me dice las flechas No O sí Es que no lo veo Porque está grabando ahí Uf, ok Está grabando ahí Y no se ve A ver, quiero dar un flechazo ya A ver como suena No, bueno, no Porque soy un pringao Y no le doy Lo hacemos así Se confunde Vale Vamos a un doblejito ahí No le damos No le damos Joder, tío Que yo solo quiero... Ahí estamos Vale, suena como... Como un Solfrid ¿Vale? O sea, el pack suena como... Como un Solfrid Que ya me lo temía Pues ya... Lo confirmamos A ver, ahí le damos Ahí le damos Por cierto Y si vean Si que estoy así un poco... Un poco mal jugando Es la primera partida Que juego en una semana ¿Vale? O sea, increíble A ver Le quemamos aquí No le quemamos Madre mía Lo hemos metido aquí Ya muere ¿Habéis visto qué guapo Cuando muere... Cuando muere un tío Lo que hace? O sea, es increíble A ver si le quemamos ahí No le quemamos A ver A ver si podemos matarlo No le podemos matar O sí Vamos a estar... Hit Vamos a ir Vamos a ir Que me va a subir a otro seguro El tío ese que iba a rapinear Seguro que... Mira como queman las cosas Mira que guapo Como queman las cosas Increíble O sea, el mejor mod Que me he podido Que he podido instalar En mi vida Que llevo jugando a Minecraft A ver Vamos a tirar esto también Que no me sirve para nada Y ya la desmatch O sea, primera partida Que juego en una semana Y deathmatch Yo creo que vamos a intentar Finalizar esto Con una victoria Con esta espada Y esto por aquí Y esto por aquí Vamos allá Vamos allá Así que nada Solo ir a comentar Un par de cositas El tema ese de los mods El tema de por qué no he jugado Eh... Bueno, hostia Lo tengo Controles Hostifying O sea ¿Dónde está Zoom? Aquí Ahí Ahí tenemos el Zoom Ahí tenemos el Zoom Eh... Pues nada Solo era comentar Esas cosillas Y... Y nada Pues no O sea, no tenía No tenía pensado subir nada La verdad Pero... O sea, al subir nada Hasta el sábado O el domingo Tenía pensado subir nada Pero voy a subir algo Diciendo el por qué No he estado subiendo vídeos Así que no os rayéis Ahora voy a subir Voy a intentar subir vídeos O sea, vídeos diarios Pero bueno Si no lo consigo Recordamos como un héroe Y nada A ver Deathmatch El tío si ya me está apuntando Porque me hace en team O sea Increíble Que ya en team Cuando... Pero bueno No pasa nada Se... ¿En serio? ¿En serio tienes Tanto las compañeras? Mira como quedan las cosas ¿Qué haces? ¿Pero qué dices? Tío Que he bajado en línea Con... Si es que me da hasta penilla Tío Porque... No sé Mira cómo va Sigue yendo a dos líneas ¿No? No sé Lo vamos a matar Porque... Paso de que me mate un lager ¿No? Que dices tú ¿Cómo te va a matar un lager? Pues pegándome el lager A ver Sigue yendo lagueado A una línea Va No, es que paso Paso de pelearle ¿Sabes? Hasta que le vaya un poco mejor Porque... Sigue yendo a dos líneas ¿Dónde está el tío? Mira ahí está Bueno, vamos a intentar matarlo Aunque... Hostia O no Sabe que te ven por culo Tío Encima de que te dejo así Porque vas lagueado Soy subnormal Encima de que le dejo así un poquillo Porque como vas la he dado Me da la patrilina A ver si le mejoro un poco Y si le mejoro un poco Ya lo mato O regenero yo También, ¿sabes? También... Estaría bien regenerado Es que le voy a hacer goskill Casi, mira Es que mira cómo va el chaval Mira cómo va el chaval Pues nada compañero Perdón Pero... Te tengo que matar O sea, no puedo pelear contigo Así que no se puede Así que nada chavales Espero que os haya gustado la partida Dadle a like y comentar Si os ha molado La skin esta Esta skin no es la mía Pero bueno O sea... Es la del pack Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y... ¡Adiós! What?